Bueno, para mí es muy difícil dar un consejo a las madres o a los niños si deberían venir o no. Yo sé lo violento que está la situación ahora en Honduras. Tiene el nivel de homicidio más alto en el mundo. El Salvador es número 4, Guatemala número 5. Muchas veces en estos países es salir o morir. Es trabajar por los pandilleros, por los narcos o morir. Esas son tus opciones. Así que entiendo por qué tanta gente quiere huir. Realmente son refugiados, como en muchos países, que la gente se va huyendo. Esa violencia y son países que el gobierno es, en muchos casos, tan corrupto y no te pueden o no quieren ayudarte. Pero el consejo que les doy a muchas mujeres latinas es, tú sabes los beneficios de venir aquí a Estados Unidos, que si vas a poder mandar dinero a tus hijos. Van a comer, van a poder estudiar y eso lo que ocurre con Enrique y con su hermana. La hermana de él puede ir a la universidad y eso es, es enorme eso. Casi nadie en su barrio puede hacer eso. Pero creo que es también importante que las latinas entiendan que si tú dejas a tus niños por 10 años, la historia no va a terminar bien porque estos niños no te lo van a agradecer. Te lo van a echar en la cara. ¿Por qué me dejaste? Tú dijiste que volvías en un año. Han sido 10 años. No lo entienden. Dicen, cada uno. Yo he entrevistado cienes. Dicen, yo hubiese preferido tenerte a mi lado para amarme, para protegerme, que tenerte en Estados Unidos mandando los zapatos Nike y la pelota de soccer y sí, hasta el dinero para poder comer. No lo entienden. Había un niño en una escuela en Los Ángeles que dijo a su mamá a la cara en adelante de mí, ni un perro deja a sus cachorros. Así que muchas de estas mujeres pierden lo más importante, que es el amor de sus hijos. Yo sé esto mirando a la señora que me limpiaba mi casa. Yo la vi hace unos años en Iowa. Se había trasladado a a trabajar en una empacadora de carne. Se fue con su esposo, que también era de Guatemala, pero lo conoció en Los Ángeles. Y cuando nos vimos, le pregunté, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida, Carmen? Me dijo, bueno, yo recién me enteré lo que todos en la empacadora ya sabían. Ella pudo traer a sus dos hijas legales al final, después de 17 años, se enteró que la mayor, para echarle el cuchillo a la mamá por dejarla por tanto tiempo, había tenido sexo con el esposo de la señora que me limpiaba la casa. Y ella me dijo, recién eché a mi esposo de la casa y mañana las dos chicas se vuelven a Guatemala. Si yo hubiese sabido entonces lo que sé ahora, nunca la hubiese dejado. Esto ha destrozado mi familia. Desde entonces ella se ha reunificado de nuevo con sus hijas, no con su esposo. En cada high school en Estados Unidos hay uno o dos casos así. Es el caso más extremo, pero eso pasa bastante en todos los high schools. Es lo peor, pero eso es lo que puede pasar cuando dejas a tus hijos o hijas por 10 años. Así que creo que es mejor si vas a venir, tratar de venir como familia o tratar de no estar separado muchos años, porque esas separaciones causan mucho daño.